Pon las manos bien a los ruidos, papá ¿Cómo dices? Eso es que vos has dicho que es un guachico de vos No te gusta, no te vayas Ahora los chocitos con las botas Es que a vos puchos te va a gustar No lo conoces, me parece guacho Pará, en pasión, mandaba cumbia ¡Mandale, gordo! ¡Cumbia! La palma, la palma, la palma Y tú bailando como fruta Eso es la cura, guachín Si vos lo decís ¡Azul! Porque ahora, el que nos canta El que nos salta es una antigura ¡Guacho! ¡Tanto en los datos! ¡Wen! 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 ¡Mirale, gordo! ¡Mirale, gordo! ¡Mirale, gordo! Seguimos con las palmas ¿Cómo te ves? Yo la vi bailando esta pibita Bailando esta pibita ¡Eeeh! ¡Eeeh! Yo la desmayé Y le pedí la hora Y se hace como un de vos Y me traigo otra cosa Y te dedico Y yo te digo ¡Cuánto te tengo contigo! Todos los jumbidos con las manos en adentro ¿Qué le cantaban así? A ver, a ver... Eso que vos te has dicho ¡Cuánto te rola! ¡Eeeh! ¡Mandale, gordo! ¡Mandale, gordo! ¡Fuerte, fuerte, fuerte!